Vamos a dar un saludo por este tema, por ahí para el señor Jesús Mascorro También por ahí para el buen amigo Jaime Hernández, por ahí Sin olvidar a don Tomás Finales, locutor de la radio Villa Cruz Del estado vecino de Zacatecas, no pare, saludos cordiales hasta allá ¡Vivo! ¡Ya no lo vean esto que dice Primoza! ¡Vinicero! Primoza Música Quiero que cuando muera, no te atorremos en tu llanto Y no quiero que nadie lo ve Porque a mí él está votando Y no están reyes por mi alma Que no voy a estar pegando Es el último deseo Para todos los días y te haré Es el último deseo Que se detiene en la calle Que se ha creído en el cerro Y que no llueve mi madre Quiero que el hierro de poder Con el ser humano alberto Y no quiero que el hierro Para mi bajo comprar Tomás que me james duelo Y el libro es tu lugar Y el libro es tu lugar No es tu lugar No es tu lugar Otra Hola Entonces, amigos Te unido yo te entro Y a Dios y un sol en los cielos, por la vida que te dio, a Dios hermanos queridos, lo llevo en mi corazón. Y a Dios y un sol en los cielos, por la vida que te dio, a Dios y un sol en los cielos, por la vida que te dio, a Dios y un sol en los cielos. Y a Dios y un sol en los cielos, por la vida que te dio, a Dios y un sol en los cielos.